Hoy me emociona compartir toda la información esencial sobre el increíble Idealica, una oportunidad única para tu transformación personal. Pero antes de comenzar, tengo dos advertencias importantes a las que debes prestar mucha atención. En primer lugar, cuando considere comprar Idealica, tenga cuidado en qué sitio web compra. El producto auténtico sólo está disponible en el sitio web oficial y esta es una oferta imperdible que no te puedes perder. Para ayudar, dejé el enlace al sitio web oficial en la descripción debajo de este video. Ahora bien, ¿qué es exactamente Idealica y realmente funciona? La respuesta es un rotundo sí. Después de numerosas pruebas de laboratorio, los investigadores han identificado una fórmula natural única que contiene ingredientes concentrados que alientan al cuerpo a quemar grasas para obtener energía en lugar de carbohidratos. Prepárate para una revolución en tu vida, porque este producto es la clave para alcanzar tus objetivos de manera efectiva y rápida. Sin embargo, es importante comprender que cada cuerpo reacciona de manera única, así que sea realista en cuanto al tratamiento y las expectativas. La coherencia es esencial para que Idealica funcione de forma eficaz. Toma la decisión ahora mismo y comprometete a utilizar este poderoso secreto a diario. Estás a sólo unos pasos de lograr la mejor versión de ti mismo. Recuerda, resultados extraordinarios están a tu alcance. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que Idealica es completamente natural y no tiene efectos secundarios. Disfruta de los beneficios sin preocupaciones, ya que es seguro consumirlo y ya ha ayudado a miles de personas a cambiar sus vidas. Para concluir quería recalcar la importancia de tener cuidado a la hora de elegir el sitio web para comprar. Aprovecha esta oportunidad única de cambio y da un paso hacia el éxito. Espero sinceramente que este video haya brindado información valiosa y espero que Idealica brinde innumerables beneficios y mejore su vida. No pierdas el tiempo, esta es tu oportunidad de una transformación real. Buena suerte en tu viaje hacia el éxito y la felicidad.